Esta noche se ha producido un atentado extremadamente grave a una patrulla policial en la que se han encontrado los cuerpos de tres funcionarios asignados. Atentar contra carabineros es atentar contra la patria entera. Hoy día, este toque de queda va a partir desde las 24 horas y hasta las 7 de la mañana. El paseo no tiene nombre, estoy muy dolido, estoy muy desagado, estoy muy desagado, estoy muy desigual. No se merecido.